la de la 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 de Jesús, estamos en este Espíritu en la columna y mandamos que se va fuera discos, sanos en el nombre de Jesús, mira, mira que está ocurriendo este pie ahora es más grande del otro se mueve estás viendo ahora el otro hay movimientos que están ocurriendo porque el Señor sana tu espalda damos gracias es importante dar gracias al Señor cuando damos gracias al Señor entonces es en nuestra fe gracias 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 ¿Cómo estás mejor? ¿Qué es este año? ¿Cómo estás mejor? ¿Qué es este año? En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. ¿Por qué me gusta la vida? Sí, sí. ¿Por qué me gusta la vida? Con el tiempo, creo que me siento mucho, pero ahora no voy a estar así. Gracias. Bueno, hola. Hola. ¿Qué tal? A las 8 años, a las 9 años, me atrapó la pierna muy fuerte. Me atrapó la pierna en una gran bachita. Tres, cuatro, tres personas. A las 300 kilogramos, menos, más bachita. Me atrapó la pierna. Y yo atrapó la pierna y me atrapó en la pierna. Me atrapó la pierna. Y en la pierna, me atrapó la pierna, me atrapó en la pierna. Y me atrapó la pierna y me atrapó. Y... ...y... y luego me rehabilitó un poco, y hasta el momento que no me accedí, me doloró muy fuerte, y me quedé en la noche. ¿Cuánto años te doloró? ¿Qué? ¿Cuánto años te doloró? 8-9 años. ¿8-9 años? ¿Cuánto años te doloró? Sí, me puedo no dormir en la noche porque muy doloró. Mejor me quedé en la noche porque me quedé en la noche. Y luego de esa noche me quedé en la noche. Llego me quedé en la noche. Me quedé en la noche, me quedé en la noche. Y me quedé en la noche y me quedé en la noche. Me quedé en la noche y me quedé en la noche, así que no me quedé en la noche. Y ahora, dos semanas atrás, mi hermano, me moló por la vida. Y yo lo veía en los ojos, como la pierna se creó en la cabeza. 15mm a 1,5cm. Y yo agradezco a Dios por la vida, por lo que me ha dado. ¿Tienes sentir algo al día de la noche? Sí, lo he sentir, como la pierna. ¿Tienes sentir? Mi sentir, como la pierna y vió. No me confío en la cabeza. No me confío en la cabeza. No me pensaba que la pierna. No me pensaba que la pierna. No me pensaba que la pierna pierna. No me pensaba que la pierna 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 pierna. Porque cuando yo pensaba que la pierna 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 pierna. Y como te sientes ahora? Muy bien, me desperté en la mañana sin dolor, no me desperté en la noche. Puedo estar muy bien, no me preocupa la espina. ¡Gracias a Dios! 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 Y aquí también tu padre, ¿no? ¿Qué puedes decir? Bueno, diría que la situación fue cuando... ¿cuánto? 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 No, por el año 18-30 años. ¡Gracias a Dios! Estamos en un gran cacero. Tenemos un gran cacero y algo, ¿cuánto? Tenemos un gran cacero, cuatro y cuatro. Un gran cacero, ¿cuánto? Un gran cacero y el nos ayudó a hacer. Y el escató nos ayudó a hacer. Y el escató. Y yo ya se entendí, ya se entendí que el acero y el acero y los despedimos, ¡Muy bien! Pero cuando mi hermano Plamin comenzó a pedirle a mis ojos, yo he visto un video de mi hija, que mi hija filmó 15 mil metros, por lo que yo me llevo en el miembros. Miembros es lo que siempre jugamos. Tres, menos dos milímetros. Y yo veo, como la pierna en los ojos. Seguimos. Y el sueño muestra, que la pierna perdida. Y la pierna. que nos ayudó a las personas, que también nos ayudó a Dios, que realmente es verdadera. Es una palabra más que nos ayudó a seguir, así que gracias a Dios. Dios ya que nos envió a la vida, hoy y hoy, a la vida. Hoy, de hecho, va a ser edad y hoy, en la vida la cámara. Esto no terminó con los tiempos de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Iglesia.